Bueno, ahí decían, me tengo que ir, me vienen a buscar un pibe de 16 que tiene que estar en el colegio, estudiando, soñando un país mejor, Franco. 16 años. A los 16 años, ¿qué estabas haciendo vos? Soñando con una vida mejor, con un futuro. Andás a ver si este pibe no es, pobrecito. Tercera generación de padre planero, abuelo planero. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Siempre un placer. Lo mismo. ¿Cómo duele esta Argentina? Porque decíamos lo que pasó con el caso de Macri, pero a la vez no sabemos qué pasó con el Ara San Juan y no sabemos qué pasó y no sabemos qué pasa. Y la corrupción, como la placa de Jacobi, es el tema que más nos ocupa y preocupa a los argentinos. La violencia, la falta de educación, no le creemos a la justicia. Ni en la palabra del presidente. Para estar exhausto, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Bueno, siempre parece que la Argentina nos sorprende en que todos los días encontramos hechos o eventos que nos hacen pensar de que mañana podemos estar peor. Totalmente, todos los días nos pasa. Eso es terrible. Yo ayer veía también el pobre padre que lo mataron delante de las hijas en Florencio Varela, que lo mató un pibe o un tipo, un delincuente, que lo habían encarcelado en septiembre y había salido a los 4 o 5 días y había salido porque un juez lo liberó, porque había usado un arma que no estaba apta para el uso. En ese nivel de delirio estamos viviendo la Argentina. Yo lo que quiero decir con eso es que cosas como estas o cosas como la inseguridad, que es algo, un tema realmente muy, muy preocupante y que yo creo que genera mucha angustia social porque el crecimiento de la marginalidad generada por el gobierno de Alberto y Cristina es tan grande que obviamente se ha incrementado la inseguridad. La inseguridad no se puede explicar solamente por la miseria y por la crisis económica, pero cuando crece la crisis económica, cuando crece la marginalidad, obviamente crece la violencia, crece el delito. Ahora, para esto necesitamos una justicia fuerte. Viviana, no podemos tener jueces que rompen el pacto de convivencia que nos separa a nosotros, a vos, a mí, a todos los que están acá, que somos gente honesta, que no robamos, que no delinquimos, que no violamos la ley con los que sí lo hacen. No me importa la causa, pero el pacto social básico, constitucional, que dice que esto es un país y no cualquier cosa, y no un Estado fallido, es aquel en donde el Estado cumple la función esencial. Y la función esencial del Estado, aquí y en cualquier parte del mundo, es que te pueda dar protección. Porque vos cedés tus derechos, vos cedés libertades, cedés derechos, cedés tu voluntad a alguien que está por encima de todos nosotros, que es el que nos brinda protección. Cuando eso fracasa, fracasa el pacto social. Porque si no hay premios y castigos, si somos lo mismo, no es el cambalache, si somos lo mismo los que estamos a derecho... que los que violentan la ley... Pero mira esto, no podés cargar nafta, o sea, tenés que estar con los huevos en la garganta, literal, mirando para todos lados, cargando nafta. Se le metieron nueve tipos y uno era muy chiquito, el que va atrás, si lo podemos ver, Luquitas, era muy chiquitito, o sea, ya ese nene no tiene derecho a elegir nada, tiene una vida de mierda, porque obviamente el padre, el hermano, no sé quién es, sale de caño con él. Ayer el nene que se tapaba los ojos. No sabemos qué pasó con el Ara San Juan, no sabemos qué pasó con nada. Y esto que te decía, y después cuando la justicia da el veredicto, vos decís, no le creo. Entonces depende de qué lado estés, ponele, si sos muy fanático, no en mi caso, decís, no le creo. Pero ¿cómo no vamos a creer en la justicia? Ponen jueces a dedo, o militantes, o de un lado, o del otro. ¿Qué nos queda a los que de verdad queremos, que creo que somos la mayoría? Una Argentina mejor. Yo sé que todos me dicen, bueno, después del 14, pero después del 14 no cambian las cosas milagrosamente. No, no van a cambiar. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque, ¿cómo te lo imaginás lo que viene? Vos viste el papelón del presidente, que me da mucha vergüenza. Y mucha tristeza. Me hubiera encantado verlo luciéndose, el presidente Alberto Fernández, en el G20, frente a los ministros y presidentes de todas partes del mundo, trayendo inversiones. O sea, mira, esta es la Argentina, es el tipo que sale de caño, es esto. Pero del otro lado te lo muestran al tipo en primer plano, y acá decís, qué feo es ver la cocina, pero es la verdad. Hoy decíamos, es la verdad. Como dijo mi amigo Malcom Gómez en Twitter, acá se le fue la mano con el aforo, ¿no? Porque no hay nadie, no hay nadie escuchándolo. Tremendo con el aforo, pero digo, es tristísimo. Estamos afuera del mundo porque nuestros amigos son Venezuela, China, Rusia. O sea, nos peleamos con los buenos, que tampoco son tan buenos, pero ponele con los más democráticos y nos vamos con los dictadores. La verdad es difícil. O sea, esto duele. O sea, uno puede hacer mil chistes, pero es argentino él. Yo lo que creo que, obviamente, cualquier respuesta, la respuesta de qué va a pasar el 15, Viviana, es como la respuesta de cuánto va a valer mañana el dólar o cuánto va a valer el dólar el 15, es imposible saber. Lo que a mí sí me parece que tenemos alguna pista es quién gobierna en la Argentina. Ya sabemos quién gobierna, gobierna Cristina Kirchner. Y ya sabemos que Cristina Kirchner, frente a las crisis, improvisa. Así que yo me espero que pueda hacer cualquier cosa a partir del 15, sin importar demasiado el resultado. Yo creo que el resultado del 15, creo que esto era lo que mencionábamos recién, creo que el resultado del 15 es menos importante que cómo lo procese Cristina Kirchner. Y yo creo que lo que vos decís, que a vos te avergüenza, a mí me llena de vergüenza, y yo creo que... ¿Sabes que yo creo que con los años nos vamos a dar cuenta la gravedad institucional que tiene haber tenido un presidente tan lamentable como Alberto Fernández? Yo lo digo con muchísimo dolor. Yo hablé muchos años con Alberto, cuando tenía mi programa de radio, era un hombre muy crítico de Cristina, después de que se había ido del gobierno de Cristina Kirchner. Y te digo, lo lamento profundamente, porque insisto, creo que te lo dije la otra vez, yo pensaba que el gobierno iba a ser muy malo, pero como hablamos siempre con Ricardo López Murphy, no pensé que iba a ser tan malo, la verdad que es malísimo. Y estas cosas son tristísimas, un hombre agarrando del brazo a Kerry, manoseando a la gente, haciendo papelones, teniendo que inventar inversiones que no sabemos si van a ocurrir, si se van a terminar en el 2025. Yo te cuento una inversión, que es como si vos y yo conversamos que tengo una inversión, pero te estoy comentando que tengo una inversión, eso no quiere decir que la tenga, que llegue y demás. Poneme la imagen, Luquita, de este chico, porque finalmente ese niño al que el padre, en vez de decirle algo positivo, porque aparte, digo, yo todos los días cuando mi hija sale de casa le hago la señal de la cruz, la beso, bueno, soy una madre un poco intensa, pero vos lo protegés a tu hijo para que salga a la vida y le decís, bueno, hoy rompela en el colegio. Viste como lo alentás, no le podés decir a tu hijo, te pido un favor, cuando salgas a la calle, no mires a nadie, si te roban algo, entregarlo. ¿Cómo sale ese chico a la vida? Como este. Pero este chico somos todos nosotros, porque todo el mundo tiene miedo de esto. Hoy estábamos comiendo con Andrés Bombillar, mi productor ejecutivo, acá enfrente, mientras repasábamos rutina. Y te digo que durante media hora era heavy lo que pasaba en la calle. Ya es como que no podés ni comer afuera, porque te empieza a asustar lo que pasa. Ahí estamos viendo. Este, entonces, uno tiene que alentarle a los hijos. Bueno, que tengas un gran día, el mejor romper. No, tapate los ojos, tenés cuidado, si te afanas. Ya el chico, ¿cómo sale a la vida? Bueno, es que yo creo que estamos... Y el otro que va a la marcha de reemplazo para que le den unos mangos. Viviana, estamos atrapados... ¿Qué futuro tienen estos pibes? Estamos atrapados en un círculo vicioso, en donde los que generaron la miseria son los mismos que te dicen que no podemos hacer nada con los delincuentes. Los que te rompen la pierna te dan la muleta, decís, y no, no... Ellos generan esto, y en vez de decir, bueno, pero vamos a ser duros con los criminales... ¿No sienten ahora que se les fue un poco la mano sacar a los... Digo, no tienen un segundo de lucidez que dicen, che, se nos fue la mano. Sacamos presos, la gente se está... La gente la está pasando. Y esto que son unos casitos que vamos viendo muchas veces por las redes sociales. Para mí es una bendición como mostrar estas cosas. Yo creo que no, lamentablemente, porque yo creo que la gente que gobierna la Argentina, empezando por quien gobierna de verdad, que es la vicepresidente de la nación, yo creo que cuando no es incompetente es cruel. Y tiene una sola estrategia, que es una estrategia de siempre estar fortaleciendo su proyecto de poder. Y yo creo que el kirchnerismo nos ha enseñado en 12 años que ellos son felices y se sienten mejores que todo el resto del arco político gobernando sobre un polvorín. Así que la Argentina polvorín es una Argentina en la cual ellos han mostrado que se sienten cómodos. Pero, Franco, una Argentina polvorín termina, no sé, en una Argentina decir con sangre me parece un montón. Están jugando con fuego. Pero están jugando con fuego, porque ya no hay una sola persona que diga... Digo, recién la encuesta de Jacobi decía corrupción, ¿no? Digo, no recuerdo... Me sorprende la encuesta de Jorge. ¿Por qué? Porque está corrupción arriba de inflación. Sí, claro, bueno. Es que finalmente como una cosa que te va llevando al otro, nadie habla de la pandemia, ¿no? Como la corrupción y la inflación. Sí, Jorgito. Llegó Cintia Jotón. Gracias, Cintia. Enseguida conversamos con vos también. Cuando presento estos datos, Franco, me tengo que pelear con mis propios datos. Es decir, mi análisis se tiene que pelear con mis propios datos por más que parezca esquizofrénico. ¿Por qué? Porque yo creo que los argentinos no votamos honestos, en general, ¿no? Salvo honrosas acepciones, tendría que decir. Pero en general no votamos honestos. Votamos entre aquellas personas que pueden domar el potro. Para domar el potro desbocado del poder en la Argentina hay que tener características que no tienen que ver con la honestidad. Cuando nos da la sensación de que un gobierno nos lleva hacia el paraíso, no nos importa. La Ferrari testa rosa, yendo para Pinamar, de Menem, no nos importa. Sueños compartidos del cristianismo. Es decir, no nos importa nada. Simplemente que siga y que siga. Ahora, cuando estamos desordenados por una crisis económica, la inflación y demás, la falta de empleo, lo que fuera, entonces nos empezamos a quejar. Una parte del electorado se queja diciendo a mí me duele el bolsillo y cambio de voto. Otra parte le da vergüenza a ese argumento porque parece cochino, porque parece demasiado operativo, y entonces se empieza a quejar de la institucionalidad, de la corrupción, del avasallamiento de la justicia, de ese tipo de cosas. Pero en realidad lo que hay en el fondo siempre es la economía. Te escucho. Comparto lo que dices, no tengo nada para decir. ¿Por qué votamos corruptos? ¿Por qué no tenemos opciones? Porque la verdad que votar corruptos es horrible. Sí. Ah, roban, pero hacen. Yo no quiero votar más corruptos. El tema es que no tengo tantas opciones cuando tengo que ir a votar porque la verdad que, digo, hay cosas que son comprobables, otras son incomprobables. Y entonces yo digo, yo no quiero votar más corruptos. No quiero que se vayan al G20 a hacer papelones y que vivan de la mía, que se gasten dos palos y medio. ¿Entendés? Que ni siquiera se tomen el trabajo la primera dama de estudiar un idioma mientras está, ¿entendés? Boludeando, haciendo un Olivosgate. Estudiate un idioma, habla con Biden, sabe preguntar, responder, representanos, ponele. No, ni siquiera es que tienen como esa cosa... Bueno, no tienen el mérito, no les importa. No creen en el mérito. Entonces se copan con la corrupción, con todo, les damos de comer, le pagamos todo y ni siquiera se esfuerzan en ser mejores. Es como la Argentina decadente. No, la asociación ilícita que gobierna hoy la Argentina, obviamente que no cree en el mérito, por definición. Ellos no creen en el mérito, no creen en el esfuerzo, creen en la larga decadencia argentina en la cual crezca un universo de votantes capturados o rehenes del Estado y del estatismo extremo. Pero, de todas formas, yo creo que el 12 de septiembre hemos visto, y yo creo que el 14 lo vamos a volver a ver, y es una mezcla de deseo y de trabajo para que eso finalmente suceda, aportando mi pequeño granito de arena. Yo creo que la gente dice... Bueno, si efectivamente la encuesta de Jorge refleja un humor social, la gente dijo, no quiero estos corruptos. Yo lo que creo, Viviana, es que la gente no vota corruptos. La gente vota alternativas frente al fracaso. Pero vos sentís que, más allá de las diferencias y de las causas... Entren a acomodar el micrófono, Franco, no pasa nada. Digo, ¿no sentís que ya el pueblo siente que todos son corruptos? Unos más, unos menos, unos que te dicen... O sea, que todo finalmente, todo es platita. Digo, unos la robaron... Hemos visto bolsos en los conventos, hemos visto en los hoteles que no iba nadie. Pero digo, la corrupción está. Uno, cosas que las comprueba y otras no. ¿Sentís que hay ya un nivel de desconfianza, de una relación tóxica de los argentinos con el poder? Sí, en el pequeño porcentaje argentino que está politizado. Nosotros somos la excepción, Viviana. Mira, la mayoría de las personas quiere trabajar, estudiar, que la plata le alcance para llegar a fin de mes, y que el Estado no le joda la vida. Que el chico no te traiga, que no vaya al colegio y vuelva del colegio todo acongojado o con problemas psicológicos porque tiene una maestra psiquiátrica que le dice que Macri es malo... Sí, pero el presidente dice que eso fue un diálogo formidable. ¿Cómo? Por eso, por eso. Mostrame la foto, después del profesor que vimos hoy cuidándole el bebé a una alumna para que pueda estudiar. Hay dos argentinos... Mirá. Por eso. A mí no, yo no sé, capaz que este señor votó, Alberto. Quiero decir, no me importa. Me importa, me importa. No me importa quién votó, pero mirá la actitud que tiene ante la vida un tipo que le agarre el bebé para que la mina pueda seguir estudiando. No me importa quién votó. Sí, sí, totalmente. No me importa quién votó. Totalmente. Pero tenemos que todos decir corrupción, no. Sí, sí, pero lo que te quiero decir es que me da la impresión a mí de que hay obviamente una desconfianza generalizada sobre el político y sobre el funcionario público y sobre el servidor público porque hay una crisis obviamente de arrastre de valores éticos y morales de nuestra ley dirigente, bla, 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 bla. Todo lo que ya sabemos. Ahora, lo que yo te quiero decir es, eso no se va a cambiar de un día para otro. No se cambia de un día para otro. No hay una cosa tal, así como un sector político que vos lo echás de la noche a la mañana. No lo vas a hacer con una elección. La Argentina nos tenemos que acostumbrar a que no tiene arreglo de un día para otro. Esto es un trabajo, lo hablamos incluso creo que la primera vez que viene acá, es un trabajo largo, menos hot que lo que es habitualmente el show que supone una campaña electoral. Es un trabajo más en las penumbras, aburrido, que requiere mucho esfuerzo, pero es un trabajo que hay que hacer si algún día queremos ser un país más normal, más normal en donde el Estado cumpla las funciones que vos le otorgás al Estado y que no te esté jodiendo la vida. Ahora, pero vos sentís que a partir del 15 el país va a ser más anormal que normal. Porque si ya ahora es anormal. A mí me parece todo tan anormal, ya me está pareciendo como una película de terror, te juro. A mí me da la impresión, te tengo que ser totalmente contundente. Yo quiero ser totalmente contundente con esto. No, no necesariamente. Lo que sí, la única esperanza que yo tengo es que el mensaje de las urnas el 14 de noviembre sea lo suficientemente contundente, no para el oficialismo. Mirá lo que te voy a decir, no para el oficialismo. Yo creo que el mensaje tiene que ser contundente para la oposición. Pero vos no sentís que fue contundente en septiembre, pero no sentís que fue contundente en septiembre también. Pero septiembre, digamos así, fue una gran encuesta nacional. La única encuesta nacional no paga, como dicen algunos. Igual la pagamos cara esa encuesta, pero ponele... No paga por grupos políticos, sino pagada por toda la sociedad. Pero yo lo que creo... Siempre la pagamos nosotros, siempre toda la platita la pagamos nosotros. Sí, lo que me parece a mí es que el 14 de noviembre, si el mensaje es contundente, yo espero que los que somos parte del sector de la oposición, del gobierno en la República Argentina, entendamos que la gente está votando, no intransigencia, no actitudes antidemocráticas, pero lo que uno no puede hacer es someterse al abrazo del oso que te va a querer dar el gobierno. Porque no hay ninguna duda, porque ya lo están diciendo, que hay un sector del gobierno que va a decir a partir del 15, bueno, tenemos que dialogar, sobre todo si se valida lo del 12 de septiembre del 14, es probable que un sector del oficialismo o todo el oficialismo diga, bueno, Viviana, nos sentemos a charlar porque de esto salimos todos juntos y toda la perorata a la cual nos tienen acostumbrados los gobiernos cuando se les empieza a agotar el tiempo y las posibilidades de salvarse a sí mismos. Yo lo que creo es que ahí la oposición tiene que ser oposición. La oposición tiene que ser oposición, tiene que velar por el resguardo institucional y cumplir el mandato popular. ¿Cuál es el mandato popular en las elecciones parlamentarias? Son dos. Una, le dice al Ejecutivo qué piensa de él, si lo aprueba o lo desaprueba. Y el segundo, si cambia la configuración del Parlamento, lo que le está diciendo al Parlamento es queremos que se hace una república, queremos que la Argentina vuelva a ser una república, que el Parlamento deje de ser una escribanía del Ejecutivo. Viviana, acá vivimos, y esta es una de las cosas fundamentales por las cuales yo me decidí a participar en elecciones, acá vivimos durante meses en una cuarentena inconstitucional dictada por este hombre. Este hombre dijo que vos tenías que estar en casa, que yo tenía que estar en casa, que todos teníamos que estar en casa, independientemente de que él estaba de joda en Olivos, lo cual es una vergüenza monumental y todavía seguimos esperando, señor Presidente de la Nación, seguimos esperando sus disculpas, seguimos esperando que diga, perdón pueblo argentino, lo que hice es una desgracia, lo que hice es una desgracia, todavía estamos esperando, todavía estamos esperando. Lo que pasa es que vos y yo pensamos distinto, el Presidente cree que él puede, la mujer del Presidente cree que ellos pueden, esa es la gran diferencia, porque si no hubieran pedido perdón, porque todos tenemos derecho a equivocarnos, pero equivocarte haciendo semejante fiesta, mientras estábamos todos velando, gente, sufriendo, es moral, es moral, no tienen perdón. Yo creo que hay una cuestión, no, vos después como ciudadana, lo podés disculpar o no. En las urnas se lo hicieron saber, se lo van a hacer saber. Lo podés disculpar o no, pero lo que yo digo es esto, hay un rol institucional, y esto es lo que la Argentina tiene que recuperar, que el Presidente de la Nación, la primera dama de la Nación, lo sea formalmente o no, no me importa eso. Lo que quiero decir, tienen que cumplir el primer rol institucional, el primer deber que tienen es, ellos tienen que predicar con el ejemplo, es la obligación del Presidente. El hijo de idiotas, el idiota que salga, todos tenían, ¿cómo se llaman? Para transitar, permisos, todos truchos, o sea, podía transitar con permisos truchos cualquiera. Hay una de las que estaban ahí, que le fabricaron un contrato para que aparezca, para que parezca que iba porque era funcionaria del gobierno. Iba por Comodoro Pi, así como una top model desfilando, importándole tres pitos el dolor de los argentinos. Por eso digo, ellos no piden perdón porque no sienten que hicieron algo malo. Es una concepción del poder, en eso estamos de acuerdo. Yo creo que es una concepción del poder. Yo creo que el oficialismo, particularmente el oficialismo, y yo en eso estoy convencido de que toda la clase política no es igual, y creo que eso es un grave error, eso es un grave error. Poner a todos en pie de igualdad es un grave error. Y además que es falso. Es desinteligente y es falso. Y además, Viviana, tu programa es una prueba de eso. Porque acá yo veo prácticamente, cuando estoy en casa, veo cotidianamente tu programa, y acá viene mucho de lo que uno podría llamar la clase política, la casta política, como le dice el querido Javier Milet. Y no son todos iguales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. No, no, no metemos a todos en la misma bolsa, por supuesto, de ninguna manera. Ojo con eso. Ahora, yo lo que creo es que el oficialismo, particularmente, tiene una concepción en la cual llegar al poder es hacer lo que quiero. El Estado es mío y entonces el Estado pasa a hacer lo que yo quiero. Por eso el presidente, sin despeinarse, cerró dos poderes del Estado. Viviana Casi hablaba de que si la justicia era o no, era o no la justicia un servicio esencial. No, muchachos, la justicia no es un servicio esencial, es uno de los poderes del Estado. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es uno de los tres poderes del Estado. Es un contrapoder. No es algo que lo pueda cerrar el presidente de la Nación, por más poderoso y muy bien que te estén dando las encuestas cuando sos presidente de la Nación. Ahora, él que tanto hablaba, ¿te acordás de la Constitución? Se ha peleado con medio planeta, con todos los periodistas, profesor de Derecho, se cagó en la Constitución con ese DNU inconstitucional, hizo lo que quiso y no sabemos cómo termina eso. Te llevo a hablar a San Juan. ¿Por qué no sabemos qué pasó con el ARA San Juan? Ponele que Macri sea culpable, que despió, que lo condenen. Ahora, ¿por qué como Argentina y los familiares no sabemos, creo que nadie sabe de los ciudadanos, qué pasó con el ARA San Juan? ¿Cómo puede ser que no sepamos nunca nada y un tema va tapando al otro, Franco? Bueno, porque es parte de la gran decadencia institucional que tiene la Argentina, que no es solamente de la casta política o de la clase política. Es parte de la justicia. ¿Por qué no sabemos y por qué no hay condenados sobre el atentado de la Embajada, de la AMIA, de Nisman? ¿Vamos a ver alguna vez quién mató a Nisman? Y estoy diciendo lo que dice el último informe aceptado por la justicia de la Gendarmería. No es que lo dice Franco Rinaldi, que yo no soy perito, ni se la pericia. ¿Qué es lo que dice? El informe de Gendarmería dice que fue un asesinato. Yo no tenía ninguna duda igual, pero lo que quiero decir es... Son las grandes cosas que en la Argentina no se resuelven. Y dale que va. Pero si todo eso no se resuelve y seguimos viviendo en la mentira y en la corrupción, ¿cómo hacemos para salir? O sea, ¿dónde nos paramos? ¿Qué hacemos? Cada uno de nosotros hace lo que puede desde su lugar. Pero es muy raro, es muy difícil poder soñar, poder anhelar, poder proyectar en un país donde todo es corrupción. Bueno, me parece que el gran desafío que se le presentan a los votantes de la República Argentina ahora es votar nuevamente gente que no se sienta tan seducida por el corto plazo y que podamos tener, espero, líderes políticos que estén a la altura y decir, bueno, muchachos, esto es difícil. No te digo el discurso de Churchill, pero esto va a ser difícil, pero hay salida, hay futuro. Yo creo que en los sistemas democráticos, ¿cómo se cambian las cosas? Y votando distinto. Vos decías recién, ¿por qué votamos corruptos? Yo creo que no votamos corruptos. Yo creo que, para decir del 83 esta parte, yo creo que la experiencia liberal dentro del peronismo de Menem terminó mal, la quiso arreglar la alianza y fue peor y después vino toda esta vuelta al centro-izquierda, este peronismo de centro-izquierda que terminó generando mucha más pobreza que la que tenía cuando llegó al gobierno y además atropellos institucionales de todo tipo y color, lo que estamos viviendo. Entonces, eso después terminó con que la gente dijo basta de kirchnerismo, que venga Macri, que iba a bajar la inflación y que iba a bajar la pobreza. Y lamentablemente se fue con la inflación más alta que con la que llegó y con mayor cantidad de pobres. Yo creo que igual el gobierno del presidente Macri, al que yo voté, no es lo mismo que los 12 años del kirchnerismo. No es lo mismo que esto. No es lo mismo. Empezando que no es lo mismo que una persona que se autocritica y dice, hicimos cosas mal, cosas que no le escuchamos nunca al actual vicepresidente de la República, por ejemplo. Más bien suele reafirmarse. ¿Cuál fue el gran fracaso del gobierno de Macri? ¿Por qué fracasó? Bueno, yo creo que no le pagó a la... a la base electoral, que es lo primero que deberías haber hecho. Y yo creo que hubo una suerte de filtración de centroizquierda, de ideas centroizquierdistas en la coalición y que el gobierno de Macri... Yo creo que... ¿Quiénes eran, Franco? Yo creo que la idea general... Ahí te digo, Carlos. Yo creo que la idea general del expresidente Macri era ser un gobierno mucho más liberal de lo que terminó siendo. y lo que pasa es que terminó siendo algo que... en donde su espíritu con el que él llegó al gobierno quedó trunco. Y después hubo, obviamente, incompetencias y dificultades de todo tipo y color. Nos vamos. Ya llega Cintia Jotón. Gracias, Franco. Siempre... Gracias a vos. Es un placer hablar con vos. Un placer hablar con vos. Lo mismo digo, lo mismo digo. Además, déjame decir una frivolidad, pero aparte estás más linda que nunca, así que... Vos me estás insinuando. Pues no, te lo estoy diciendo. No te estoy insinuando nada. Ustedes has razón. Tenés razón. Gracias. Gracias a vos. Te quiero mucho. Yo también, gracias. Te lo voy a decir siempre. Te admiro, te valoro mucho. Me encanta escucharte. Gracias. Tenemos que hacer un día un programa con más tiempo y eso que igual hablamos mucho. Además de que me dís un montón, algo tenés que a la gente... Bueno, tu inteligencia seguramente. Bueno. Pero nada, hablar con personas con criterio inteligente siempre hace bien. Así que te devuelvo este piro. Un placer. Gracias, Franco. Nos vamos a Cintia Jotón con el tape de este corrupto que es...